El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, se comprometió a apoyar el proyecto de renovación y dotación del Hospital San Joaquín del municipio de Nariño. Aunque inicialmente las entidades a cargo solicitaron 1.500 millones de pesos para la ejecución del plan, actualmente se encuentra en estudio la viabilidad de la construcción de un nuevo hospital que permite ofrecer un mejor servicio a los pacientes de la localidad. Es un beneficio grande para la comunidad, para todas las personas de la zona Páramo y del Oriente en general. Es algo que estábamos esperando desde hace tiempo porque estos proyectos impactan de forma positiva a la población, expresó Carlos Arturo Marín, alcalde municipal. En este municipio, la gobernación también aportará el 70% del dinero para la instalación de las redes de acueducto y alcantarillado en cuatro veredas, lo que se traduce en una destinación presupuestal cerca a los 2.250 millones de pesos. Además, se construirá una cancha sintética de fútbol y un gimnasio al aire libre con valor de 800 millones de pesos. En este mismo sentido, la Plaza de Ferias de Nariño también sufrirá un proceso de reestructuración física con una inversión de 250 millones, obra paralela a la adquisición de un lote para reubicar a las familias damnificadas por la avalancha de Puerto Venus.